Hola ma, oiga, estoy aquí en la tienda, este, y acaba de llegar el pan, va a querer pan para llevarle Ya estás a la tienda, hija, ah sí, tráeme pan Ok ma, ¿de cuál pan quiere? ¿y cuántos va a querer? Pues ya sabes, ¿de cuál me gusta? Pues tráeme unos 3 o 4 ¿Segura que 3 o 4? Porque al parecer estos están grandotes y creo que son nuevos que acaban de llegar Y este, creo que están bien buenos Se ven buenos, de hecho, yo ya los vi y la verdad se ven bien deliciosos, hasta se antoja Este, esta Carla con usted, ¿quiere pan? También le llevo uno Ah, sí, está bien, hija, ah, pues tráeme unos, bueno, tráeme unos 3 y a Carla tráele uno, aquí está también Bueno, si te dice que están buenos, pues deben estar buenos, tráete los Sí, ya los vi, están deliciosos, se ven deliciosos, pues ya, yo no los he probado, pero ya con verlos Es más, déjale, mande una foto, este, ya me dice si, si le llevo más de 2, si quiere hasta más de 2 Uno para cada día de la semana, si quiere le llevo, para 7 días, ay, mi mamá le van a decir la golosa Mire, son esos, eh, tienen una forma rara, pero creo que se llama, me está diciendo este, Manuel de la tienda Me dice que se llaman pan riatón, entonces si quiere que le lleves un riatón 7 riatones para cada día de la semana, ¿cómo ve? Ay, ¿qué es eso, pues? Ay, no, está bien, pendeja, eso no es pan, pendeja Miren nomás que eso se ven, ay, no, estás pero bien loca, tú, no, 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 tú estás loca Cómetelos tú si quieres, yo no quiero De hecho, yo ya compré para llevarme a mi casa, pero, pues ya lo se lo compré, más le compré 7 y a Carla unos 5 Para que se lo lleve a su casa a Carla también, para que tenga para toda la semana Ya que su esposo trabaja toda la semana y pues llega tarde, entonces, para que tenga, dice, su panecito el riatón Pero ya le compré, si no quiere el pan, pues ese lo allané, ese lo allané y comparte el riatón, si quiere Ay, no, no quiero pan, pues, ay, no, ya no quiero nada, tú estás bien pendeja, este, ni vengas a la casa, no me vengas mandando tus pendejadas Mira, pues, qué chingadas, pues, ya, ya no quiero nada, ya quédate con ellos si quieres, yo ya no te quiero ni ver Es más, quédatelos tú si te hace falta, cabrona, yo no quiero nada, a la chingada ya Pues yo no sé, ya se los deje ahí en la puerta, salga, ahí está su riatón afuera, sus riatones, ¿eh? Salga por ellos, y si no, pues hay que se los coma a la vecina, que le hacen falta mucho, adiós Te los voy a aventar en la... Ah, como eres llevaba, pues, llévatelos, voy a salir ahorita, te los voy a aventar en la pinche cara, ¿eh? Ni me hagas encabronar, ¿eh? Yo, ¿para qué quiero eso? Si no me ando llevando ni con la vecina, que eso se lo voy a andar dando Avientámenos por acá, jefa, adiós Avientámenos por acá, jefa, adiós Avientámenos por acá, jefa, adiós V butts